Música 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 Bueno mi gente Hoy tempranito Nos acaba de llegar ahora nuevamente El carburador 32 milímetros My Cooney Mírenlo ahí Este es el carburador 32 milímetros Sus arrasaderas Su filtro, su goma, su manguera Este es el carburador My Cooney 32 milímetros Mírenlo ahí Muy bueno para CG Lo tengo probado yo En el proyecto CG Cobra Pues tenemos uno Desde el inicio que montamos el cilindro 2.5 Tenemos un carburador Exactamente de los mismos Mírenlo ahí Así que le voy a dejar aquí El número de contacto Para que ustedes puedan contactar Eh, cotizar Su carburador 32 milímetros Mírenlo ahí Así que Por favor Vamos todos a Montar carburadores de estos Porque son bastante buenos No vienen con la pipa de aquí atrás Pero sí Eh, creo que la tengo disponible también Esa pipa Vamos a Juan Carlos Míren Mírenlo ahí ese Bastante viejo Montado Instalado Ya vamos En cilindro 300 Y ese quebrado Todavía está perfecto Prendelo ahí Quita la tapa Para que se vea bien Por favor Ok Prendelo Juan Carlos Prendelo Juan Carlos Ya ustedes vieron perfectamente Mi gente Como acelera este carburadorcito Así que Vamos allá Todo el mundo De una vez A cotizar su carburador 32 milímetros